En este video veremos dos ejemplos de factoring usando la sustitución. Cuando una expresión se asemeja a la forma x al cuadrado más bx más c, podemos usar el método de sustitución para intentar factorizar la expresión. Al observar la expresión x al cuadrado más bx más c, observe como el factor variable del término medio es x, y si elevamos al cuadrado x obtenemos el factor variable del primer término que en este caso es x al cuadrado. La expresión necesita ajustarse a esta forma para usar el método de sustitución, de modo que al observar la primera expresión tenemos x más 7 raíces cuadradas x menos 18. Observe como el factor variable del término medio es la raíz cuadrada de si el factor variable del primer término es solo x. Para que esto esté en la forma correcta si cuadramos la raíz cuadrada de x, necesitamos obtener x y veamos si eso funciona. Si cuadramos la raíz cuadrada de x. Observe como esto nos da x para que podamos escribir la expresión dada como el cuadrado de la raíz cuadrada de x más 7 veces la raíz cuadrada de x menos 18. Entonces la expresión tiene la forma de x al cuadrado más bx más c y, por lo tanto, podemos intentar usar el método de sustitución para factorizar la expresión dada. Ahora presentamos una nueva variable y establecerlo igual al factor variable del término medio, que en este caso es la raíz cuadrada de x, entonces le permitimos igualar la raíz cuadrada de x, y ahora escribimos la expresión en términos de u. Si u es igual a la raíz cuadrada de x, podemos escribir el primer término como u cuadrado, y luego tenemos más 7u nuevamente porque la raíz cuadrada de x es igual a u menos 18. Y ahora factorizamos esto en términos u, y lo escribimos de nuevo en términos de x. Si esto tiene en cuenta, tendrá en cuenta dos factores binomiales. Porque el primer término es u cuadrado, que es igual a u multiplicado por u, y tenemos un factor de u en la primera posición aquí, y en la primera posición aquí, y porque el coeficiente principal es uno. Los segundos términos serán los factores negativos de 18 que se suman a 7 positivos. Bueno, negativo 9 veces 2 es igual a negativo 18 pero negativo 9 más 2 es igual a 7 negativos no 7 positivos, entonces estos no son los factores correctos. Intentemos cambiar los signos. ¿Qué tal negativo 2 veces positivo 9 que también es negativo 18? Y observe que ahora 2 más 9 negativos es igual a 7 positivos y, por lo tanto, estos otros dos factores que necesitamos factorizar la expresión correctamente. Debido a que los factores son 2 negativos y 9 positivos, un factor binomial es u menos 2. Y el otro factor binomial es u más 9, por lo que esto se factoriza correctamente en términos de u, pero ahora necesitamos escribir esto en términos de x reemplazando u con la raíz cuadrada de x. Entonces la factorización correcta de la expresión original es la raíz cuadrada de x menos 2 veces la raíz cuadrada de x más 9. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Observe cómo el factor variable del término medio ahora se eleva x a la potencia de 1, 3. Y el factor variable del primer término es x elevado a la potencia de 2, 3. Entonces, veamos si esta expresión se ajusta a la forma x al cuadrado más bx más c. Debido a que el factor variable del término medio es x elevado a la potencia de 1, 3. Si tomamos x a la potencia de 1, 3 y la elevamos al cuadrado, necesitamos obtener el factor variable del primer término que notará cómo lo hacemos, porque cuando tenemos potencias elevadas a potencias multiplicamos los exponentes. x al 1, 3 elevado a la segunda potencia nos da x a la potencia de 2, 3. Entonces tenemos más 9 veces x elevado a la potencia de 1, 3 más 20. De nuevo, esto encaja en la forma correcta con la forma x al cuadrado más bx más c. Ahora realizamos una sustitución permitiéndole igualar el factor variable del término medio que es x elevado a la potencia de 1, 3. Y ahora escribamos la expresión en términos de u. Si este es el cuadrado de x elevado a la potencia de 1, 3, ahora podemos escribirlo como u cuadrado más 9 veces u más 20. Y ahora hemos factorizado esto en términos de ti. Si factoriza, factorizará bajo dos factores binomiales. Debido a que el primer término es u cuadrado, tenemos un factor de u aquí y u aquí. Debido a que el coeficiente principal es 1, ahora determinamos los factores positivos de 20 que se suman a 9 positivos. Y porque 5 veces 4 es igual a 20, y 5 más 4 es igual a 9 positivo 5, y positivo 4 son los dos factores que necesitamos para factorizar la expresión. Un factor binomial es u más 5, el otro factor binomial es u más 4, y ahora escribimos la expresión en términos de x usando u igual a x elevado a la potencia de 1, 3. Si u es igual a x elevado a la potencia de 1, 3, un factor binomial es x elevado a la potencia de 1, 3 más 5. El otro factor binomial es x al 1, 3 más 4. Así es como podemos usar el método de sustitución para factorizar expresiones. Después de hacer varios de estos, puede pasar directamente de este formulario al formulario factorizado sin realizar la sustitución. Espero que hayas encontrado esto útil.